La Perashat Matot Dice la Perashat de esta semana, Perashat Matot Y después de eso van a estar limpios de Hashem y de Israel La Torah nos viene a enseñar que la persona en este mundo Aparte de hacer mitzvot y maasintovim Hay que quedar bien con Hashem Y también hay que quedar bien con las personas Dice un señor, tenía un amigo, lo veía medio tristona Entonces le dice, que onda, como va la vida de casado, como va todo Dice, bueno, la vida de casado es como la Coca-Cola Dice, como como la Coca-Cola Dice, si, al principio normal Después light Y después cero También dice que otra persona le preguntó y le dijo a su amigo Oye, ¿cómo murió tu tío? Dice, no, mi tío murió de cataratas Dice, ah, ¿y lo operaron de los ojos? Dice, no, lo empujó a una niña También dicen que la mujer siempre quiere quedar bien con el marido Fíjense siempre cuando hay una pareja La mujer le dice, ¿qué hacemos en este caso? Que le pregunta, que no, que sí Una de las cosas que la mujer quiere quedar muy bien también a veces es Con el tema del coche Ustedes saben que el 80% De los accidentes es provocado por el hombre De los coches Por los hombres Dice, sí, porque dan la llave a la esposa para manipular Entonces la mujer estaba estacionando Estaba parqueando Estaba estacionando Y le pregunta a su esposo para quedar bien Y le dice, oye, ¿estoy muy separada de la banqueta? Y le dice el esposo ¿De cuál de las dos? La pera ya nos enseña Que hay veces la persona En algunos momentos Dice, yo, a mí me vale Yo, Dios sabe lo que yo hago Yo estoy bien Ay, que la gente La gente que piense lo que quiere No está bien La pera ya nos enseña en el Pazuk Beitem nekim Tienen que estar limpios Nadie sospeche de ustedes Ni de Hashem Ni tampoco de la demás gente ¿Y cuál es la prueba más grande? Moshe Rabbenu En un momento le dijeron a Moshe Rabbenu Oye, las cuentas no nos dan tanto ¿Nos podés enseñar las cuentas Que estás haciendo del dinero Y todo el conteo de Am Israel? Porque la verdad no sabemos En ese momento le dijo Moshe a Hashem Dice, bueno, está bien Dice, Hashem quiero mostrarles Porque no quiero que me vean mal Que falta algo o no falta algo Entonces le preguntaron a Moshe Rabbenu Dice, pero ¿cómo tú? Las cuentas son con Hashem Las cuentas del dinero De cuánto gana Cuánto entra en el Betamigdash Etcétera Todo eso tú tienes que Estás limpio con Dios Dice, sí Pero esto no se entra en la peralla Aparte de estar limpios Con Hashem También hay que estar limpios Con la gente Y si estás limpio Con la gente Seguramente Estás también limpio En las cuentas Y en todas las cosas Con Akashul Huit Baraj Pensate Hashem Que tengamos el Sehud De estar siempre limpios Para las personas No hay cargo de conciencia No hay nada Todo lo expongo a la gente Todo le sirve Y acá están las cuentas claras Así Para poder seguir Y que vengan Moshe Así que no vele a menos Amén 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 Amén